Hoy quiero compartir con vosotros una herramienta superpotente, superpoderosa y además muy sencilla de aplicar y de entender. Así que va a ser esto muy práctico, muy corto y contundente. Esta herramienta es de Mario Luna, como no, y a mí me ha servido y me sirve mucho y creo que os va a servir a todos vosotros. Luces, cámara, acción. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que cada vez que vayamos a hacer una interacción con una chica? ¿Qué os parece imaginaros que estáis haciendo una superproducción de Hollywood y que hay un presupuestazo, hay un montón de gente, productores, cámaras, técnicos de sonido, iluminadores, todo, todo eso está ahí y tú estás en el centro de la película, en el plano. Lo tienes que hacer bien, ¿verdad? Y me dirás, Ray, pero así me voy a poner supernervioso, no me van a salir las cosas. Cuidado. Lo primero, no es real. No hay todo ese presupuesto. Lo segundo, si lo hubiera, probablemente estaríamos hablando de que serías un equivalente a George Clooney, Brad Pitt o a cualquier pedazo de actor y estarías preparado para dar lo mejor de ti. ¿De eso se trata? Se trata de que te mentalices, de que pienses, soy la mejor versión de mí mismo y es el momento de ponerlo en práctica. Espero que os haya ayudado, espero que lo pongáis en práctica, que me digáis vuestros resultados aquí en comentarios qué tal os ha funcionado y nos seguimos viendo. Os dejo antes de que este helicóptero me vuelva a estropellar esta grabación. Estamos en contacto.